Hola y bienvenidos. En esta presentación, compartiremos consejos para ser el mejor líder posible para su negocio de cuidado infantil, sus empleados y las familias a las que sirve. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitaus Strategis y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitaus Strategis se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Sólo se permiten usos no comerciales de esta obra. Como propietario de un negocio de cuidado infantil, usted es un líder. En la conversación de hoy, repasaremos los aspectos clave del liderazgo efectivo, los errores comunes del liderazgo, las oportunidades para mejorar sus habilidades de liderazgo y los consejos para ayudarle a equilibrarlo todo. Independientemente del tamaño de su empresa, usted es un líder. Usted dirige su negocio, sus empleados, los niños a su cuidado y sus familias. Todos acuden a usted en busca de orientación y apoyo. Su función va más allá de la administración de las operaciones. Incluye la creación de una experiencia positiva y enriquecedora tanto para su equipo como para las familias a las que sirve. Ese es el papel de un líder, y es importante reconocer su papel y sus esfuerzos. Ser un líder significa que tiene muchas responsabilidades y ser un buen líder significa que las maneja con gracia. Aunque esté dirigiendo un negocio, también debe asegurarse de que está creando y manteniendo un lugar positivo para todos los involucrados. No se trata sólo de cómo se ve su negocio hoy, sino también de cuál será el futuro de su negocio. Como líder, es su trabajo asegurarse de que su negocio de cuidado infantil continúe prosperando como un lugar feliz y seguro para todos. El liderazgo es algo más que estar a cargo. La forma en que liderea afectará la forma en que maneje las operaciones diarias, su personal, familias e hijos, y un buen liderazgo mantendrá su negocio funcionando sin problemas. Aunque el liderazgo se verá diferente entre individuos, hay varias estrategias en las que los líderes efectivos generalmente se enfocan en su trabajo. Veamos algunas de estas estrategias. Empiece por fomentar la confianza. Un personal que confía en usted y en los demás es más eficiente. Como líder, su trabajo consiste en fomentar un entorno positivo y cordial que genere relaciones positivas y confianza, tanto con usted como entre sus empleados. Puede hacerlo mediante comunicación abierta y honesta. Considere la posibilidad de organizar reuniones periódicas o de promover una política de puertas abiertas. Oportunidades para fomentar el espíritu de equipo. Organice actividades no relacionadas con el trabajo para que usted y sus empleados se conozcan. Apoyo fiable. Asegura a su equipo que pueden contar con usted cuando necesiten ayuda u orientación. Un enfoque basado en la resolución de problemas. Fomente una cultura de resolución de problemas en lugar de castigar cuando se cometen errores. Cuando sus empleados confían entre sí y en usted, trabajan juntos a la perfección, lo que hace que las tareas y funciones diarias sean más eficientes. También es importante que usted confíe en sus empleados. Y desarrollar vínculos con su personal puede ayudarle a entender que son fiables, le apoyan y dan lo mejor de sí mismos. Invierta en el desarrollo del personal. Ser un líder de éxito exige comprometerse a invertir en el desarrollo del personal. Un buen líder reconoce el potencial de su equipo y comprende la importancia de fomentar el crecimiento individual, tanto a nivel profesional como personal. Busque formas de cultivar las habilidades de los empleados. Por ejemplo, fomente el aprendizaje. Ayude a sus empleados a mejorar en su trabajo permitiéndoles asistir a clases o talleres. Ayúdeles a aspirar a lo más alto. Colabore con sus empleados para fijar objetivos claros para su trabajo que realmente puedan alcanzar. Ofrézcales oportunidades de aprender cosas nuevas. Ofrezca oportunidades para que sus empleados mejoren en su trabajo mientras trabajan. Manténgalos sanos. Asegúrese de que sus empleados tienen un buen equilibrio entre su trabajo y el resto de su vida y ofrézcales prestaciones como seguro médico o ayuda con los gastos de cuidado de los hijos. Estas acciones ayudan a demostrar que se preocupa por sus empleados como personas. Los valora como empleados y apoya su crecimiento profesional. Por último, modele los valores de su empresa. Al modelar y enfatizar los valores que desea que su personal de prioridad, puede marcar la pauta de un entorno estimulante y enriquecedor, al tiempo que fomenta la mejora de la calidad del entorno que proporciona y de los servicios que ofrece. Predique con el ejemplo. Actúe de acuerdo con los valores de su empresa en sus acciones y decisiones cotidianas. Comuníquese abiertamente. Comparta el razonamiento en el que se basan sus valores y cómo guían sus prácticas empresariales. Reconozca y recompense la alineación. Reconozca y celebre los casos en los que los empleados demuestren sus valores empresariales. Adoptar este enfoque demuestra claramente su compromiso con sus valores y con los niños a su cargo. Muestra a los empleados su dedicación y pasión, animándoles a imitar el mismo nivel de compromiso. Como líder, es esencial modelar los comportamientos que espera de su personal. Al hacerlo, mantiene sus normas y establece la igualdad, demostrando que cree en estos valores de todo corazón. También les proporciona un modelo que pueden utilizar en sus propias interacciones con otros miembros del personal. ¿Cuáles son los errores de liderazgo más comunes? Como líder, debe afrontar muchas responsabilidades y mucha presión, y los errores ocurren. Cuando se comete un error, es fundamental reconocerlo, corregirlo y, lo que es más importante, aprender de él. Estos son algunos de los errores de liderazgo más comunes que debe tener en cuenta en su camino hacia el liderazgo. Un error es no comunicarse con claridad. La comunicación poco clara o insuficiente entre usted y las personas involucradas en su negocio genera confusión y malentendidos en todas las áreas. Es importante comunicar claramente las expectativas a todas las partes involucradas, su personal, las familias a las que sirve y los niños bajo su cuidado. En su lugar, facilite la comunicación para todos dando instrucciones claras y proporcionando herramientas útiles. Tenga manuales y otros materiales informativos disponibles para su consulta. Programe reuniones periódicas con su personal y los padres, asegurándose de que cada reunión tenga una lista clara de temas para discutir. Durante estas reuniones, aborde cualquier pregunta o inquietud y proporcione actualizaciones sobre asuntos importantes. Entregue a todos copias escritas de las reglas y de lo que se espera que refuerce la comprensión. También es posible que desee enviar un boletín informativo a las familias con actualizaciones y noticias importantes. Otro error es no dar retroalimentación. Al no dar retroalimentación, usted frena el desarrollo de las habilidades de sus empleados y de los servicios de su empresa. Cuando evita discutir el rendimiento de los empleados, elimina la oportunidad tanto de corregirlos como de elogiarlos, por lo que no son conscientes de sus acciones eficaces o ineficaces. En su lugar, fije reuniones periódicas para discutir el rendimiento laboral y asegúrese de destacar tanto el buen trabajo como las cosas que se pueden mejorar. Cuando dé un comentario constructivo a los empleados, es importante hacerlo en privado y hacer hincapié en que escuchar los comentarios es una oportunidad para aprender y no para ser reprendido. También es un error no aceptar los comentarios. Aunque las críticas pueden ser difíciles de escuchar, como líder es importante aceptar los comentarios de su personal y de las familias a las que atiende. Al no aceptar los comentarios, inhibe su propio crecimiento y mejora, lo que a su vez perjudica a su negocio. Cuando ignora las opiniones de las familias o del personal, puede crear relaciones tensas que conducen a una falta de satisfacción y a mayores tasas de rotación entre todas las partes. En lugar de ello, reconozca que las opiniones de sus empleados y familias son importantes. Fomente una relación abierta y de colaboración entre las personas implicadas en su empresa para que se sientan cómodas dándole su opinión. Considere la posibilidad de realizar comprobaciones periódicas, encuestas y buzones de sugerencias anónimos para dar cabida a las opiniones y sugerencias. Cuando escuche los comentarios, asegúrese de escuchar con una mente abierta y tome medidas para mejorar su empresa. Las opiniones son una oportunidad para crecer, no un ataque personal. Recuerde que las opiniones no siempre son negativas y que es igualmente importante escuchar a los empleados y a sus familias hablar de los aspectos positivos de su liderazgo y de su empresa. La incoherencia en la toma de decisiones es otro error frecuente. Ser incoherente con sus decisiones puede debilitar la estabilidad y la confianza de su equipo y de los niños a su cargo. Por ejemplo, no reprender sistemáticamente un mal comportamiento de los niños o permitir flexibilidad de horarios a un empleado pero no a otro genera confusión y falta de confianza en su liderazgo. Cuando se dirige a un negocio y se cuida de niños, la coherencia y la predictibilidad son importantes en las operaciones y los comportamientos cotidianos para que las expectativas estén claras. Para evitar confusiones, decida y registre un conjunto de políticas y procedimientos para cada área de su negocio y haga varias copias para usted y las personas a las que se aplican. Elabore un manual del empleado y entregue una copia a todos los empleados y redacte contratos para los padres y asegúrese de que todas las familias tienen copias. Dedique tiempo a repasar esta información con todos. Tener unas normas claramente definidas a las que remitirse es útil tanto para usted como para todas las partes implicadas a la hora de mantener la coherencia y el orden. Al administrar un negocio y cuidar a los niños, la consistencia y la previsibilidad son importantes en las operaciones y comportamientos diarios para que las expectativas sean claras. Para evitar confusiones, decida y registre un conjunto de políticas y procedimientos para cada área de su negocio y haga varias copias para usted y las personas a las que se aplican. Crea un manual del empleado y entregue una copia a todos los empleados y redacte los contratos de los padres y asegúrese de que todas las familias tengan copias. Tómese el tiempo para repasar esta información con todos. Tener reglas claramente definidas a las que referirse es útil tanto para usted como para todas las partes involucradas en el mantenimiento de la coherencia y el orden. Como líder, debe crecer y desarrollarse constantemente para servir mejor a su empresa. Explorar las oportunidades de aprendizaje es importante para mejorar sus habilidades y seguir siendo el líder más eficaz de su empresa. Busque cursos en línea y certificaciones en áreas de especialización nuevas y en desarrollo para estar seguro de que usted y su empresa se mantienen al día en materia de reglamentos, métodos de enseñanza y tecnología. Trabajar en red y relacionarse con colegas del sector de la atención infantil es también una forma excelente de aprender y crecer como empresario y como líder. Únase a la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños, NAICI, o, si se dedica al cuidado de niños en familia, a la Asociación Nacional para el Cuidado de Niños en Familia, NAFSI. Estas organizaciones pueden ponerle en contacto con otros empresarios y proporcionarle importantes recursos en el sector del cuidado infantil. Incluso tomar un café o hablar por teléfono con otro proveedor de cuidado infantil puede ser útil, y tener amigos en la misma situación ofrece una oportunidad única de intercambiar experiencias y aprender unos de otros. Cursar estudios superiores o licenciaturas en desarrollo y liderazgo de la primera infancia también puede ser una excelente manera de avanzar en sus conocimientos y habilidades de liderazgo. Además, también hay muchas conferencias grabadas, artículos revisados por expertos y diversos recursos educativos que se pueden encontrar en línea que pueden ayudarle a usted y a su negocio a crecer. Y, por último, no subestime la importancia de los comentarios. Los comentarios de las familias y los empleados pueden brindarle valiosas oportunidades de crecimiento personal y de perfeccionamiento de sus habilidades de liderazgo. La parte de la que la gente no habla demasiado es lo agotador que puede resultar ser un líder de éxito. Cuando a uno le apasiona su trabajo, el éxito de sus empleados y la calidad de la atención que reciben las familias en su empresa puede resultar demasiado fácil desbordarse, sobre todo si se añade en la vida personal y las obligaciones. Sin embargo, un líder con exceso de trabajo, estresado y cansado va a ser menos eficaz y puede tener un alto precio en su salud y bienestar general. Por eso, dar prioridad al cuidado personal es crucial para mantener el bienestar, la resistencia y la eficacia general como líder. Establecer un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal le permite recargar las pilas, mantener la energía y el entusiasmo para dirigir su empresa. He aquí algunos consejos que le ayudarán a conseguirlo. Para mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal, es importante establecer límites con uno mismo y con los demás. Fíjese un horario de trabajo coherente y comuníquese a sus familiares y empleados. Por ejemplo, cree y haga cumplir una norma según la cual no atenderá llamadas de trabajo los fines de semana, cuando esté de vacaciones o fuera del horario laboral. Programe también pequeños descansos a lo largo del día. Si se permite estar disponible y trabajando a todas horas, se impide a sí mismo tomarse un descanso del trabajo, lo que rápidamente puede resultar agotador y frustrante. Tomar estas sencillas medidas también marcará la pauta para que sus empleados hagan lo mismo. También es importante saber cuándo es apropiado decir que no. Aunque quiera mantener contentas a sus familias y empleados, también debe reconocer cuándo una solicitud no es razonable, queda fuera de los servicios definidos de su empresa o afectaría negativamente a otros. Puede que una familia pida recoger a su hijo mucho más tarde de la hora establecida, o que un amigo solicite un gran descuento en sus servicios. Es perfectamente razonable que diga que no a este tipo de solicitudes que afectan al funcionamiento de su negocio. Aprender a controlar el estrés y a olvidarse de las cosas que no se pueden cambiar puede ser una habilidad difícil de dominar para cualquiera, pero es fundamental para el bienestar de un líder. Es natural encontrarse con retos y contratiempos al dirigir una empresa de cuidado de niños, pero pensar excesivamente en ellos puede provocar un aumento del estrés y una disminución de la eficacia. En su lugar, céntrese en lo que puede controlar y tome medidas proactivas para abordar los problemas dentro de su esfera de influencia. Participe en actividades que fomenten la relajación, como el ejercicio, la atención plena o pasar tiempo en la naturaleza. Y lo que es más importante, adopte una mentalidad de crecimiento, considerando los obstáculos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento en lugar de barreras insuperables. No dude en ponerse en contacto con amigos de confianza, familiares o compañeros empresarios para pedirles apoyo y ánimo. Crear una red de apoyo le permite compartir retos, buscar consejo y obtener la perspectiva de otras personas que pueden haber experimentado situaciones similares. Rodearse de una comunidad de apoyo puede proporcionarle resistencia emocional y ayudarle a afrontar las exigencias de liderazgo con mayor eficacia. Para crear esta red, considere la posibilidad de ponerse en contacto con otros empresarios de su zona o de unirse a asociaciones profesionales o grupos de trabajo en red del sector de la atención infantil para ponerse en contacto con colegas que entienden los retos y las alegrías propias de su profesión. Ser líder y propietario de una empresa es un trabajo duro. Si bien es importante aprender de los errores, es igualmente importante celebrarse a sí mismo y sus logros. Fíjate objetivos e importantes logros y, cuando los alcances, premiese. Ya sea alcanzar la capacidad máxima, aumentar los beneficios o ayudar a un niño a superar un reto, dedique tiempo a reconocer sus logros. Como líder, usted hace malabarismos con muchas responsabilidades y supera innumerables retos, así que no olvide reconocer su duro trabajo. Usted se merece celebrarlo. Gracias por acompañarme en la discusión de hoy. Si está interesado en recursos, información y guías adicionales, visite chailker.texas.gov. Ahí encontrará información sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse para recibir asesoramiento empresarial personalizado y gratuito. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitaus Strategis para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.